Para que me vea como rockstar Ponle corazón, sé tu propio amor Descubre tu fuerza Porque si aprendes a quererte Nada puede detenerte Tu verdad es mi libertad Porque si aprendes a quererte A tu lado de la suerte Y con tu luz ilumina 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 Nuestro dolor Transformalo En fortaleza En el alma está El poder vital Y todas las respuestas Porque si aprendes a quererte Nada puede detenerte Y tu verdad es mi libertad Porque si aprendes a quererte A tu lado de la suerte Y con tu luz ilumina 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 El creer en ti, sin perder la fe, todo te lleva a crecer para bien. Porque si aprendes a quererte, nada puede detenerte y tu verdad es libertad. Porque si aprendes a quererte, a tu lado va la suerte y con tu luz iluminar. Iluminar, 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 iluminar. Muchas gracias. Gracias.